Muy buenas, flipados y flipadas, soy Cerdorian, ahora os voy a hacer un pequeñito vídeo de The Normal Sky, con varios tweaks y cositas, primero de todo quizá, bueno, la nueva actualización que ha puesto el modo normal, el que ya conocemos, Supervivencia, que es algo jodido de cojones, y el modo creativo, que lo que viene a ser es jugar con trucos, pero la verdad que este es el que vamos a utilizar hoy, pero para que tanteéis un poquito, tanteemos, el tema de las nuevas cosas que han puesto para construir la base y todo el rollo, ¿vale? Y las pequeñas primeras misiones, que es justo para empezar el juego. Bueno, lo primero es cómo poner los mods, lo nuevo que han puesto, normalmente antes los mods se ponían en PCBs justo aquí, ahora no, ahora han hecho una pequeña inclusión, tenemos que crear una carpeta llamada mods, borrar un archivo de texto que aparece aquí, para que funcione la carpeta de mods, aquí os saldrá un archivito de texto, ¿vale? El cual tenéis que borrar una vez que creéis esta carpeta, entonces eso ahora funciona el tema de que funcionen los mods, y justo aquí cada vez que haya una nueva actualización, pues no se borrarán los que tengamos en esta carpeta, ¿veis? Justo aquí. Entonces hay que tener al tanto que muchos bajáis para que no haya problemas los unos con los otros, yo tengo solo cuatro de ellos, muy sencillitos. Empezaremos con el modo creativo, bueno, el modo normal, ¿vale? Aparece un poquito más de movida, el principio de hablar con el atrás y todo el rollo, ya sabéis los que habéis empezado el juego, los que no, os dejamos con la incógnita, que es algo agradecido y divertido de ver, ¿vale? Os aparecerá una piedra roja, os diría que si queréis obtenéis la sabiduría del Atlas, y bueno, tenéis que arreglar vuestra nave, bueno, aquí la nave me parece que está ya arreglada, me parece, pero podemos tantear un poco el tema de las de las misiones y qué cosas nuevas han añadido. Aquí está todo desbloqueado en el modo creativo, en el modo normal no, tendréis un pasillo, la habitación principal y cuatro cosas más que iréis adquiriendo por Blueprints mediante destruir centinelas o conseguir ciertas misiones, ¿vale? Bueno, tenemos aquí, si tenéis, que sí, que sí, no le ponemos mi nombre, a los que hayáis tenido juegos al principio supongo que podéis canjear el contenido como aquel que dice del Season Pass o de haberlo comprado antes de que saliera, ¿vale? Yo como soy un fricolo, sí que me lo pillé, sí, no, no hace falta, pero bueno, supongo que esto es cuando haya nuevas actualizaciones de DLC o de algo, supongo que habrá alguna manera de hacerlo, de que podrán cosas nuevas, bueno, el nombre del planeta tal, no van a empezar, ¿vale? Tienes que arreglar vuestra nave, aquí ya la tendremos arreglada, supongo, cargar con hierro, bueno, encontráis hierro, ¿vale? Aquí os tenéis que arreglarlo, me parece, decir, con hojas de carito, recogiendo, lo arreglaréis con hojas de carito, que ahora no nos salen, pero aquí, las cinco, ¿vale? Para arreglar el de esto, lo recarguéis con plutonio, una vez lo tengáis ya todo arregladito, os dirá lo de salir fuera al espacio, ¿vale? Para empezar a investigar, bueno, yo lo de siempre, lo investigáis todo, ¿vale? Lo chafardeáis todo, En el modo creativo, ciertamente esto es una estupidez, pero bueno, bueno, a lo que vamos, una vez hayas arreglado la nave, yo os aconsejo, si no habéis encontrado ninguna base ni nada, ¿vale? Sí, salir a la estación espacial, ¿vale? Comprar, hacer la primera curvatura, eso sí, por lo menos, ¿vale? Y una vez encontréis un sitio donde haya la primera misión, bueno, no nos vamos a salir, vamos a hacerlo más sencillo, una vez encontréis una base, ¿vale? La aceptáis, será más sencillita, sí. Bueno, la mitad de las cosas que hay aquí, ¿vale? No os aparecerán, estas sí, bueno, muchas, por ejemplo, no las vais a tener porque no habrá, no tendréis los blueprints, ¿vale? Os saldrá el pasillito, creéis un pasillito normal, por ejemplo, vamos a crearlo, aquí, un pasillito normal, esta normal, yo siempre ya me las hago un poquito más grandes, partes de la sal, le ponemos aquí una escalariqui, otra escalariqui, y lo primero que tenéis que hacer cuando encontréis una base es la terminal de construcción, terminal de construcción, vale. Eso, habiendo hecho ya la primera curvatura, por lo menos, para salir del planeta, habéis recogido los recursos más raros que encontréis, ¿vale? Habiendo, no domado, pero bueno, habiendo hecho amistad con alguna de las criaturas, conseguir un poco de mierda animal y todo el rollo, depende, ¿vale? O haber hecho el cabra y conseguir mordita a base de matarlos o lo que sea, ¿vale? La primera curvatura, ¿vale? Vamos a hacerla, pongámosle que ya la hemos hecho, perdón, y vamos a la estación espacial, a conseguir al constructor. Una vez tenemos la terminal de constructor, nos iré dando pequeñas misiones, la primera de ellas, la verdad que por eso quería hacer este vídeo, que hay unos varios, varios en inglés y tal, ahí está bugueado, qué cabroncia. La primera misión del constructor será encontrar una mierda llamada espadonio, que es como un pepino, como un pepino galáctico, que hasta que lo logras encontrar te puedes cagar en pedrín. Yo en varias partidas que he hecho he tenido que hacer hasta 3, 4, 5, 6 puñeteras curvaturas para encontrar a un planeta que tenga espadonio, normalmente es el recurso que suele salir, para que veáis, ¿vale? Escaneamos los planetas, los que salen en el lila, por ejemplo el hervidio, esos son los recursos que suelen ser rarunos o un poco más chulos de lo normal, ¿vale? Pues yo os aconsejo que si no os ha salido la tercera curvatura en ningún planeta que hayas encontrado que tenga espadonio, os va a parecer una chaladura, pero yo llegué a borrar la partida, ¿vale? Y volverla a empezar y en una de ellas, en los primeros planetas me apareció, sin haber hecho curvatura todavía, espadonio, ¿vale? ¿Por qué soy tan pesado con lo del pepino? Oye, os digo que no sé si es que será cosa del juego, ¿no? Que a veces hasta haciendo varias curvaturas no aparece el suso dicho pepino galáctico, ¿vale? Y es imprescindible para crear luego la terminal científica. Entonces, cuando ya habéis encontrado el espadón y todo el rollo, podréis hacer la estación científica y de ahí varias más. Pero, lo primero de todo, vamos a por el constructor. En las estaciones espaciales podremos coger a trabajadores para nuestras estaciones científicas o de armeros o de constructores, ¿vale? Y ir adquiriendo pues nuevas tecnologías y nuevas cosas para nuestra base. Entonces, primero de todo, a veces, pues con un poco de suerte, en algunas de las estaciones, normalmente, cuando ya hayáis hecho un par de curvaturas, tenéis la opción de... el constructor siempre sale en todas, que suele ser un geek, al igual que la de horticultura. Las... me parece, si no me equivoco, son los corvacs, los... los que son como... como sintéticos, suele ser los científicos y luego los viken, los... los armeros. Bueno, normalmente la segunda... ¡Toma, te lo eché! En la segunda curvatura o tercera ya os aparecerá algún... algún científico y algún armero, ¿vale? Normalmente, antes de haber hecho una curvatura o dos, solo tendréis la opción a encontrar algún armero y, digo, algún armero, algún constructor y tirar niñas. O sea, la verdad que es... yo no sé cómo hay gente que debe de llevar ya a varias horas jugadas o los vídeos que hacen, pero debe ser de ya de... de varias horas de gameplay porque... lo pintan todo bastante fácil al principio y eso sin decir que no es modo supervivencia, jugando a modo normal, no en creativo como estamos haciendo ahora, ¿vale? Pero solo es un juego bastante lento. También la verdad de ganar capital, a base de ganar... recoger recursos raros como eridio, eridio, oro, níquel, platino... ¿vale? Bueno, ahora... Bueno, como ya os he bien dicho, esto irá por el constructor, os recomiendo haber hecho por lo menos una curvatura, ¿vale? Haber encontrado antes de que os lo pida ya algún planeta con espadonio ya para prevenir, ¿vale? Habéis hecho una o dos curvaturas, habéis encontrado alguna base que sale a la segunda o tercera curvatura, ¿vale? Si ya tenéis el espadrino, genial. Si no, pues... Bueno... Si hacéis la base en algún planeta, os habrá dado previo el poder hacer una baliza para luego poder teletransportaros, pero eso ya es más... toca puñetero. Os recomiendo, a ver, también tenéis la opción de que cada vez que hayáis una base en otro planeta, podéis... se destruye automáticamente la anterior o la de otro planeta y se traspasan los materiales al nuevo, a la nueva base, con la opción de poder disponer de esos elementos que hemos utilizado en el anterior, ¿vale? Vamos a ver. Así que da igual donde la hagáis, que luego la podéis traspasar a donde sea. Bueno, una agrícola, no necesitamos a ninguna agrícola. Este será el constructor. Muy bien. Chupipilangui. ¿Tú te vienes conmigo? Muy bien. Automáticamente, este enanito de color marroncito, el constructor Geek, ¿vale? Irá a la base donde la tengamos puesta, si es en un planeta o en un planeta, si es en un carguero o en un carguero, ¿vale? No tenemos ni puña traída del idioma, bla, 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 bla. Siempre es lo mejor cuando os encontráis a alguien darle, si es sintético... Me parece que os pedirán isotopos raros, si es un Geek normalmente carbono o unidades, o son unos adinerados, ¿vale? Bueno, pongámoslo aquí, ya tenemos el constructor y que en casualidad de la suerte en alguno de los planetas, habiendo hecho una o dos curvatorios, habíamos encontrado Spadonio, ¿vale? Si no, tendréis que ir dando vueltas como locos para encontrarlo. Normalmente suelen ser en sitios que sean planetas áridos. ¿Dónde tenemos la base? Ahí estás, en el otro. En planetas que tengan clima árido o rollo desértico, será la mejor opción. O sea, en cuanto veáis que ponga todo el planeta árido, o que veáis que esté bastante seco y que tiene por ahí algún cactus raruno, aprovechad porque es justo ahí donde vais a tener que encontrar el Spadonio, o por norma suele ser ahí, al lado de cactus. Tenemos, que es la forma de un cactus enrevesado, pero no deja de parecerse a un pepino. Así que, bueno, a ver si tenéis el Spadonio, habéis controlado ya contra el constructor, tenéis dos cosas en la base montadas con la terminal de construcción, ¿vale? Vamos ya por la primera misión seria, como aquel que dice, que es dar el Spadonio al constructor para que nos dé el plano de la terminal científica. ¡Ah, mira qué chulo! ¡No, no, no! ¡No, no! Nos hemos quedado sin hierro. A todo esto deciros que en modo creativo la única gracia que tiene es que no hace falta tener ningún tipo de recurso porque todo está súper chetado. Lo que pasa es que va bastante bien para hacer pequeños tutoriales o posiblemente para hacer el manta e ir probando un poquito el tema del juego, ¿no? Las cosas se van consiguiendo, parece ser más o menos una mera idea de lo que se puede llegar a hacer con la construcción. Es bastante guapo, aunque no deja de ser el doble o muchísimas veces más divertido darte vueltas como un cabrón por planetas inhóspitos buscando pepinos galácticos como vais a estar seguramente. También decir que, bueno, por suerte, cuando ya llevas varias veces buscándolo como un loco, supongo que algo habrá en el juego que haga que te sea más fácil o lo generará en algún planeta que no hayas visitado todavía para que te sea más o menos no tan loco buscarlo. Bueno. Chupipilongui. Ya tenemos ahí a nuestro coleguita Geck. Mira, vamos a hacer una cosa. Bueno, hay un montón de cosas chulas que esas os las iremos dejando para que las chafardéis en otro momento. Bueno. Aquí tenemos a nuestro amiguete. Bueno, os daré primero los planos de la baliza. La baliza me parece que era, si no me equivoco, para... Para poder teletransportaros. La baliza sé que la construiremos ahora, pero... No podréis construirla. Nada más empezar en el juego. La baliza suena puñeteada que os aparecen luego más tarde. Porque necesitáis células voltaicas. Las células voltaicas me supongo que os las darán luego los científicos, si no me equivoco. Aquí luego, cuando encontréis un punto de teleportación, me parece que la baliza servía para eso, si no me equivoco. Además de para guardar. Vamos a ver. Ahí. Ahora nos pedirá el pepino aláctico. Ahí está, el espadónio. Veis, se crecen los entornos áridos. Normalmente suelen ser en sitios donde hay desierto, cactus, zonas muy secas, los planetos suelen ser amarillos, ¿vale? Bueno, volveré con los recursos que necesitas para que... Recordar los biomas estéliles, ¿vale? Bueno, supongamos que lo hemos encontrado o que ya lo teníamos. Muy bien. Aquí está el espadónio. Perfecto. Muy bien. Ya tenemos la estación científica. Bueno. Podremos construir la estación científica, ¿vale? Sistemas controlados por los corebacks, así que ya sabéis lo que toca ahora. Eso quiere decir que tenemos que ir a algún sitio donde haya corebacks ahora. ¿Qué es lo que pasa? Si no estamos previamente en un sitio coreback ya, tenemos que hacer curvatura. Por lo tanto, perderíamos esta base, teóricamente. Pero como os he dicho antes, en el caso de que encontramos otra base en otro planeta, que es lo que iremos a buscar ahora, con la curvatura. ¡A ver si tenemos suerte! ¡A ver si tenemos suerte! Perfecto. ¡A ver si con nosotros un poco de suerte entramos en uno corebacks y podemos coger al científico para que veáis lo que nos dice todo esto. Si no encontráis o si no tenéis ganas de hacer esta, podéis volver a preguntarle a vuestro compañero de construcción, Gek, ¿vale? De hacer varias submisiones, que también las sabemos ahora. Vale, que os darán pequeños planos o cositas para ir también construyendo. Vale, lo primero vamos a probar a ver si... Por ejemplo, ya os diré lo del espadonio. Antes lo hemos mirado. Nada. Como ya os digo, es una puñeteada a veces encontrarlo. A ver si tenemos suerte y en alguno lo hay. ¡Qué cabroncetes! Bueno, vamos a ir a... Aquí. Y a ver si nos encontramos... A ver si estamos en una galaxia con dominio corebacks. Descubierta por Sir Dorian. Venga, va, un poquito de suerte. También os recomiendo que ya los abréis los que hayáis jugado. Cuando os encontréis un beacon. Genial, corebacks. De puta madre. De putísima madre. Pues venga, va al tajo. Vale, tenemos un científico. Contratado. Contratado. También deciros que no pasa nada. No perdéis. Cada vez que contratáis a alguien, cuando creéis luego la estación, automáticamente irá él al planeta donde estemos o lo que sea. O sea, que no se queda ahí flotando in the sky. Bueno, a ver si tenemos un poco de suerte. Encontramos una base ahora. Vale. De hecho, es una cabronada. También está bastante bien el tema de farmear asteroides. Suelen dar a veces cosas bastante guapas. No de la hostia, pero bueno. Hay veces que por lo menos suele haber alguna cosita un poco más chula. Como iridio o cristal. Bueno. Viendo el éxito. También vamos a probar. A ver si con un poco de suerte. Alguno de estos cargueros está a la venta. Y mostraros un poquito el tema de... De los cargueros. Que me parece que no se podrá hacer ahora, pero bueno. No. Son solo de transporte, ¿no? Ahí está. Vale. Una de las cosas chulas que han puesto también ahora... Son los cargueros. Que tal y como las naves, pues... Os podéis crear una pequeña base aquí. En vez de andar dando vueltas como capullos de planeta en planeta. Tendréis la opción de hacerlo en un carguero. O sea, os recomiendo que... Más que de naves y todo el rollo... Guardéis 15 millones de juegos así para pillar un pequeño carguero, ¿vale? Y tener la opción a bastante inventario guapo y... Y la posibilidad de poder crear y asentarse ya en uno de ellos. Más que tirar por nave. Para que veáis. Y además son corebacks, así que genial. Vamos para allá. Bla, 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 bla. Vale. Si no lo habéis encontrado... En base o si tenéis suficiente pasta o lo que sea. O sea, en el momento en que podáis... Habiendo hecho antes o sumisiones o no. ¿Vale? Si compráis el carguero, habéis trunfao porque entonces... Tenéis un espacio de cojones de mico. ¿Vale? Nosotros ahora vamos a aceptar, ¿sí? Vale. Para que veáis la copla. Es en la nave. Perfecto. Transferimientos alimentarios del cargador de tonal. Bueno. Cuando pasáis aquí las cosas... Lo bueno es que aquí se pueden guardar. Aquí solo habrá 5 por el 5 de 10, ¿vale? Bueno. El inventario en el traje son 1. El de la nave sabéis que son 5. Aquí son 10. Bueno. Pues esto es lo mismo. Si encima podéis llevar 250 de hierro en la nave 500, aquí podéis llevar 1000. Entonces se convierte en una especie de... Tiene un stock, un stack de la hostia. Entonces va genial. Bueno. Si habéis conseguido carguero o si no, solo es para que veáis lo de la base, ¿vale? Aquí vamos a hacerlo ya ahora directamente. ¡Op! ¿Vale? Tenemos varias salitas. Tenemos aquí... Vamos a poner otra arriba. Otra arriba. Otra arriba. Otra arriba. Partes de la sala. Tenemos escalera. Escalera. Joder. Se ha quedado... Gilipollos. Escalera. Escalera. No lo podréis crear esto todavía. Eso saldrá luego, supongo que más adelante, bueno, alguna misión o con algún blueprint, ¿vale? Solo podréis poner las salas estas y la escalarita, ¿vale? Bueno, podréis poner la terminal de construcción, dicho sea. Está claro que eso sí que se podrá poner. Limitado a 1. Vale, genial. Maldito cabrón. Vale. Si no habéis encontrado la otra base o la habéis dejado en el planeta, no podréis crearlo. O sea que os recomiendo que lo destruyáis antes de ir a otro sitio, cosa que no hemos hecho nosotros, ¿vale? Crearemos la científica. Limitado a 1. ¿Cómo que limitado? Vale, se acaba de ir al otro lado. Vale, genial, chicos. Pues bueno, como somos lerdos, ¿vale? No hemos podido destruirla en el otro sitio. Así que... Bueno, nos vamos a salir con otro trono. Haremos otra cosita. Lo que voy a hacer ahora no lo vais a poder hacer vosotros, porque no creo que tengamos el cacharro para hacerlo. Supongo que os saldrá también en un blueprint más adelante, ¿vale? Terminal de construcción, decoración, ¿no? Bueno, bien, el hidropónico... Bueno, pues nada, vaya. Lo vamos a tener que ir a buscar la de esto. Vale. Bueno, pues si no habéis bug. Si no habéis destruido como el señor Ser Dorian vuestra base, tendréis que ir en búsqueda de una en otro planeta. No, ya no nos vamos a dar de hostias ahora con algún planeta. ¡No! Bueno, os recomiendo que vayáis en línea recta, porque esta es la tercera vez que me pasa en algunos gameplays de No Man's Sky. Si te quedas como un lerdos dando vueltas alrededor, te vuelve a succionar como una buena mamadona. Y te vuelve a meter para adentro. Así como algo bastante estupidito. Vale. Nos alejamos un poquito. Que le den por el culito. Y nos vamos al primer planeta que encontremos. Chupipilongui. Y ahora vamos a ver si con un poquito de suerte encontramos una base rapidita por aquí. Si no, haremos un corta y pega. Que en eso somos unos pros. Y os enseñaremos la base ya construida en el planeta nuevo. Que hayamos encontrado. Aunque si no, también tenemos la otra alternativa. Que esto sí que lo podemos hacer. Habiendo recolectado recursos. De hacer esto. Sí, sí. Merenga. Si no queréis dar muchas vueltas. Os recomiendo que hagáis esto ahora. Cuando llegues a un planeta También cabe la opción Que no había caído No me recordaba Declarar un escape de señal Con un poquito de hierro y 25 de platino Ya veis que no tiene mucha dificultad Y además de que podéis crear varias cosas Para hablar con la gente que visitó vuestros planetas Si da la casualidad Luego otras que iremos sacando con blueprints A principio solo tenéis la baliza Que os da el constructor Tenéis el punto de guardado Si no recuerdo mal, el escáner de señal Y la estación de comunicación Y luego la base circular Y cuatro cositas más Creando esto Lo que hacemos es crear un escáner de señal Sin tener que poner los malditos chips de desviación Y le damos que nos buscan a base habitable Y ya tenemos un poquito más rápido Sin tener que perder el tiempo Como un lerdo Para estar buscando una puñetera base Subimos a la nave Y le damos chichamandanga A reclamar la base Perfecto Llegará en cincuenta y alto minuto Y perfecto No me gusta Así que ¿Veis? Podéis invocar el carguero Una vez ya lo tengáis Comprado Cosa que va bastante bien Para cuando vayáis de un sitio a otro Poder sumonearlo Ahora sí Por Dios Nos tenemos que pegar a un viaje De quince minutos Para que lleguemos A un pepino La verdad que han puesto cosas Bastante guapas En este update La verdad que ya Como todos sabíamos Pensábamos que se iba a ir a tomar Por culo el juego Aunque yo creo que más bien Que ha sido como una pequeña estrategia En plan cabrona Para Para No sé La verdad que para Para dejar a la peña Como un poco pillada Porque más que nada No debe tener Es como un poco cabroncio El hecho de que saques un juego Con un montón de cosas Que supuestamente tenían que estar Y luego No estén Bueno Como bien digo Está muy chulo Si lo jugáis en En modo normal Es una aventura bastante guapa Ahora Con las nuevas misiones Que les han puesto Cositas Y luego si lo jugáis En modo supervivencia Ya es una Una Puñetera locura La verdad Me cago en la leche Me parece que he ido Otra vez para arriba Loco Tío Madre mía Esto es una de las cosas Que más me peta De No Man's Sky Que es que para ir Del punto A Al punto B Tío Tienes que dejar de trabajar ¿Sabes? Dejar de comer De darle de comer A tus hijos Si los tienes Dejar de estudiar Y dejar de vivir Tío Porque te absorbe Todo el puñete El mundo Tiempo del mundo Muy bien chicos Pues Cuando hayamos llegado A la base Podéis ver Lo del tema De que Cuando creas El Terminero de construcción Me parece que Nos daba la opción De Si queremos reclamarla Destruirla anterior Pero se Guardan todos los recursos Y todas las cosas Que tenemos Y se traspasan A la memoria caché Que ahora lo veréis Lo que es La 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 Vale Destino alcanzado El cacharro este Que veis aquí Para empezar Que antes no os lo he dicho Es en algunas estaciones Espaciales O luego Mediante un blueprint Me parece que Esto lo podremos crear O aparecerán Algunas estaciones Y nos da la posibilidad De viajar de un lado A otro Rollo de agujero negro ¿Vale? Vale Advertencias detectadas Base persistente Límite de adquisición De base O sea Tenemos la del carguero Y la del planeta Solo puede haber una y una Si reclamas esta base Se eliminará La base anterior del planeta Reclamar la base Vale Techo Queda Caché de almacenamientos Lo que hemos gastado de hierro Y lo que hemos gastado de carito Más todos los Topecientos mil Otras cosas Que haya en la otra base ¿Vale? Perfecto Hola Carguero Ahí lo tenéis Tu carguero Vale No os enseñaré las otras cosas Porque lo que quiero es hacer un vídeo más adelante Para enseñaros todas las nuevas Pero a medida que vayamos consiguiendo los blueprints ¿Vale? Y que veáis que Que es más chulo conseguirlo Aunque lo estemos haciendo en modo creativo De la manera correcta Pues enseñarlo todo ahora Sería como una locura Empezar la casa desde Desde arriba Va a ir bastante crazy Vale 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 Tenemos a nuestro constructor Ahora veréis Pop Ahí lo tenemos Viene con el nano incluido Y tenemos a nuestro Científico Bueno Habiendo hecho Lo del constructor Lo que os había dicho Antes de lo de las submisiones Y os irá dando Pequeñas misiones Bastante chulas ¿Vale? Referentes a encontrar planos Un contenedor de almacenamiento Entonces si vais al sitio abandonado Os dará el plano El blueprint Y podéis construir Un pequeño contenedor de almacenamiento Investigaré ¿Vale? ¿Qué es lo que os da? No podéis crearlo Por lo mismo O sea Os dará el blueprint Pero Será algo Así ¿Vale? Lo mismo Células voltaicas Las células voltaicas Seguramente No las dará luego El científico ¿Vale? ¿Vale? Como podéis ver La mayoría de planetas Sí que hay Candensio ¿Vale? Es un poco más fácil De hacer Más Más fácil de encontrar Mira la célula voltaica Genial ¿Vale? Mirad Genial Célula voltaica Y el antrio Es bastante Medialmente común De encontrar también En algunos sitios Así que Vamos a ver Se lo podemos Mandar a la saco Para que veáis La célula voltaica Una voz Lea Célula voltaica Pues bueno Una vez que la construamos Podremos crear Lo de antes Podremos crear La baliza Y podremos crear El contenedor El contenedor está chulo Que lo creéis Vamos a hacerlo Un poquito más chulo No lo podréis hacer Lo mismo No lo podréis hacer ahora Pero un previo Para que veáis Solo un pequeño previo Vamos a ver Genial Sí Le vamos a poner Una Puerta Y ahora Partes de la sala No Ni estructura No Sale en forma de cubo Vale Tenemos que entrar por aquí Cago en la leche Tenemos que hacerlo Desde dentro Chicos Vale A ver Ahí está Eso más adelante Supongo que lo mismo Mediante Blueprints Vale Nos dará la opción De crear estas Pequeñas salas cúbicas Para hacer Pues nuestros jardincitos O varias cositas Yo Os lo muestro ahora Solo para que veáis Como ya habréis visto Como ya habréis visto en vídeos Que las formas más divertidas Quizá de hacerlo Es Colocarlos así Vale Y a medida que vayáis Consiguiendo los blueprints Del constructor Y de todos los demás Vale Pues luego Ya guardáis las cosas Acá más grande Supongo que luego habrá más Tendrá más slots Si no me equivoco Quizá no A ver Vamos a ver Pues no Simplemente es que Están numerados Así de gracioso Vale 0909 Bueno chicos En el próximo vídeo Intentaremos Hacer varios Varias submisiones Vale Del constructor Y del científico Hasta dar con Con la terminal Del armero Vale Y bueno Ir más o menos Un poquito enseñándos Aunque sea en el modo De De libre albedrío El El creativo Vale Pues las Varias submisiones Misiones Para ir consiguiendo El pequeño Emporio Chupe Pilongi De Nomans Sky Con su nueva actualización Mega Pilongi Que se llama Fundación Y que más adelante Lo sorprendan con Pues con el multijugador ¿No? Supongo que es lo que Todo el mundo está esperando Como Como un loco Así que chicos Segur Hasta el siguiente vídeo Y bueno Pegaros un pequeño vicio Vosotros si podéis Chao ¿Qué tal?